Hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva reacción, también nos encontramos con la reacción a One Piece 1076 A ver, ya me pulí de una imagen de que hoy termina el combate de One, igual el capítulo anterior se llamaba el golpe final creo, una cosa así Entonces supongo que aquí va a terminar todo, era igual un poco obvio Y nada, démosle con el capítulo Vamos, Jota, es que de verdad que no sé si habrá ¿A cuánto? Ah, es verdad que llegamos aquí y al mismo tiempo fue como un capítulo más o menos recordando lo que pasó en Wano Que fue bonito, pero fue como igual, fue un resumen de 20 minutos de todo lo que vimos yo Que viene Wano Ay, que bonito El mundo que quiere a Luffy No, el mundo que quiere Luffy Perdón No, el mundo que quiere a Luffy No, el mundo que quiere a Luffy Wow, la verdad que está impresionante Creo que esto es nuevo No, 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 no No, no No, no Aquí me disculpo No recuerda esta parte en el manga Aquí estoy totalmente perdido No recuerdo esto. A la verga. Bueno, esa parte no la he recordado para nada. Para nada. Y ese tipo, no recuerdo, ese tipo si, como, ya sabrán. Oye, lo he explicado varias veces las reacciones. Yo llegué hasta Wano. Lo que sigue de Wano, yo ya estoy perdidísimo. Entonces, por ejemplo, no sé. ¿Qué pasó después con ese CP0? ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 me hubiera gustado la voz de rox alguna cosa así o que estuviera al frente o que fuera con la silueta en negro esta parte no la recuerdo para nada recuerdo que hubo un flashback de Kaido super cortito está muy bueno toda la parte de Kaido y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Tú, tú! ¡Ay, weón! ¡Se viene! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿qué pasó con la isla? ¿No lo tenía que detener? Ahí va. ¡Veéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video. 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 Grande. Grande. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós.